Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Pues hoy retomamos esta séptima temporada del podcast, hicimos una pausa porque tuvimos unas jornadas bastante intensas en el mes de octubre, y bueno, la verdad muy conmovida con todo lo que se ha logrado de visibilidad y de concienciación en este mes de octubre. Hubo muchísima información a través de redes sociales, muchas actividades organizadas por diferentes agrupaciones respecto a la ola de luz, muchas empresas que se sumaron a este movimiento con iluminación o con actividades dentro de sus instituciones para dar visibilidad a los procesos que muchas empleadas o empleados en sus centros laborales viven. Entonces, a ver, es un mes que siempre nos mueve, que toca fibras sensibles, que a lo mejor nos gustaría estar festejando quizá el día del niño o de la niña, y no tener que conmemorar el día del duelo gestacional, perinatal o neonatal. Sin embargo, estos avances para quienes vienen detrás de nosotras y de nosotros para dar más acompañamiento respetuoso, pues la verdad es que es muy importante. Dentro de las actividades que tuvo octubre hubo una que para mí fue muy especial. Todas tuvieron sus puntazos, pero este en particular tuvo un toque bastante sensible en mi proceso, que es la entrega de los distintivos aquí en el estado de Jalisco a los hospitales públicos y privados que cuentan con el Código Mariposa. Recuerda que el Código Mariposa es un protocolo de atención hospitalaria para atender a quienes tenemos que decir adiós a nuestras hijas y a nuestros hijos desde que están en nuestro vientre, en el momento de nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento, independientemente de las semanas, los gramos o los centímetros que estos tenían. Entonces fue muy, muy significativo. En este evento colaboramos de la mano Secretaría de Salud, OPD de Servicios de Salud Jalisco, IMSS, Hospitales Particulares, la Sede de Hospitales Particulares de Jalisco y Duelo Respetado, por supuesto también el Congreso de Jalisco, de la mano de quien entonces era la diputada Marcela Padilla, que actualmente, bueno, ya no está en el Congreso, pero que fue una gran aliada para que se hiciera decreto de ley Código Mariposa en Jalisco, pero además que pudiéramos llegar a sensibilizar a estos hospitales y bueno, sé que faltan muchos más, sé que vienen muchos más a sumarse a esta causa y bueno, una noticia que por ahí seguramente ya has escuchado, es que de la mano de Duelo Respetado y Bioalquimia México, el próximo año tengo la certificación en consultoría en Código Mariposa. Ya les estaré compartiendo información, la verdad es que todavía estamos en estos procesos de trámites, de estructura, de darle formato a este proceso, pero en cuanto tenga esta información de costos, fechas y sobre todo los requisitos, que de entrada uno de los requisitos es pues tener formación en tanatología, en instituciones que avalen, que respalden el trabajo y también pues tener el diplomado en consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal que tenemos nosotros. Ese sí será uno de los requisitos principales porque necesitamos que ya lleves toda esta filosofía y fundamentos que nosotros tenemos en las consultorías para poder hacer la certificación. Pero bueno, ya les contaré con más calma. La verdad es que es un proyecto que me emociona mucho porque sé que va a tocar muchas fibras y esto trae mucha reorganización en Duelo Respetado que ya les estaré contando. Por lo pronto les adelanto un poco, estoy trabajando para que ya seamos una asociación civil y entonces también tendremos otros enfoques para poder apoyar y acompañar a más personas. Pero con calma y nos amanecemos. Ya les estaré platicando poco a poco estos proyectos. Ustedes manden sus mejores vibras y bueno, que nuestras estrellas sigan iluminando y abriendo los caminos que se necesiten para que podamos tener este respaldo de estas experiencias. También en resumen de estos días, no quiero dejar pasar de largo el tema de los altares de muertos o el Día de Muertos aquí en México, que es una tradición que este año honestamente yo disfruté mucho. No suelo ser como muy participativa en estas actividades, pero este año decidí dar un pasito a mi zona de desarrollo proximal, romper un poquito mi zona de confort y me encantó. Tuve la oportunidad de ir a Zapotlanejo, que es una ciudad cercana aquí a donde yo vivo y tienen unas Catrinas, bueno, es el récord de las más grandes, ¿no? Era una familia, estaba el Catrín, la Catrín y su bebé Catrín. Las Catrín, las figuras median más de 25 metros, el ver tanto color, altares, una calavera, por ejemplo, en honor a Mafalda, que saben que soy muy fan de Mafalda. Entonces, la verdad es que ese colorido me hizo seguir abrazando la vida y la muerte, es decir, todo forma parte de un ciclo, ¿no? Ya lo decía el Rey León, el ciclo de la vida. Todo forma parte de un ciclo y en este ciclo lo que de entrada queda para todas las personas que habitamos el planeta y que hemos habitado a lo largo de los siglos de la humanidad sigue siendo el amor y el legado que dejamos, esa huella en el mundo que queda aún cuando ya no estoy físicamente. Entonces, sé que para muchas personas estas fechas fueron difíciles, es complicado, pongo o no pongo a mi ser querido. Yo esperaba poner un diploma de sus estudios, no una foto de mi bebé en un altar, ¿no? En una ofrenda. Pero también esto ha dado mucha visibilidad. Quiero agradecer, por supuesto, a Ana Almaguer, que se movió de verdad impresionante en Ciudad de México para lograr en este Centro Cultural El Rute este altar para nuestros bebés, que puso los nombres, que nos invitó a ser parte de esta experiencia y que muchos otros altares, la verdad no quiero omitir a nadie, muchas personas pusieron altares en honor a nuestros bebés y que tengo la esperanza que el próximo año sea parte natural, ¿no? Así como tenemos altar a ciertos temas o a ciertos artistas, a ciertas figuras públicas, pues también podamos cada vez normalizar ver los altares a lo que se denomina los angelitos. Entonces, sé que fueron fechas que nos mueven, pero a ver, de aquí en adelante vienen fechas que pueden hacer que el camino se vuelva un poco, yo les digo cuesta arriba, ¿no? Donde imagínate que estás en tu noche oscura del alma y de pronto el terreno empieza a ser ascendente. Y bueno, hay que estar preparados para eso. Vienen para muchas personas que celebran Thanksgiving, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros lugares, en casa, por ejemplo, nosotros sí celebramos esa fecha, sí tenemos esa costumbre de reunirnos con gente muy cercana a compartir ese día de agradecimiento. Se me hace de verdad una tradición muy linda, porque creo que el agradecimiento nos abre el portal a puertas divinas, ¿no? Valga la redundancia, pero el día que dejemos de agradecer, así sea un mínimo agradecimiento, también podemos ir cayendo en esta apatía de la vida. Y bueno, retomo el tema, vienen fechas que pueden ser complicadas. Y para esto he preparado un taller que va a ser el día 30, sábado 30 de noviembre, de 11 a 1 hora del Centro de México, para que quienes están en otros lugares con diferentes usos horarios puedan acompañarnos. Este taller se va a llamar Navidad en duelo, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a revisar es cómo transito estas fechas de la forma menos agresiva, más protegida, con herramientas que me puedan ayudar a ir sorteando estas festividades. La inversión de este taller, fíjate bien, la vas a poner tú. Va a ser de una aportación voluntaria consciente. Recuerda que todo esto que se hace a través de diplomados, cursos, talleres, pues realmente es para sostener este proyecto. Entonces, en esta ocasión, la inversión, el monto lo vas a definir tú. Nada más te pido que estés muy atenta o muy atento a mis redes sociales. Acuérdate que me encuentras como duelo respetado podcast para que veas la dinámica de cómo inscribirte. Me gustaría decir que no tengo cupo limitado, pero la realidad es que no funciona así, porque sí lo tengo, ya que como me gusta mucho estar en interacción, aunque estemos en la cámara, sí voy a poner un cupo limitado para poder sostener al grupo y poder acompañarnos e integrarnos. Entonces, te pido que estés muy atenta a mis redes sociales, donde estaré compartiendo cómo va a ser la dinámica para este taller que nos va a brindar esas herramientas que podemos utilizar durante estas fiestas navideñas, que sabemos que en muchas ocasiones se torna un poco complicado transitarlas sin presión. Entonces, ojalá que puedas acompañarme. Está preparado con muchísimo cariño este taller. Tenía ya un par de años que no sacaba taller. En otras ocasiones había sacado taller en colaboración con colegas. Y bueno, en esta ocasión está preparado como muy enfocado para estas fechas decembrinas. Toda la información va a estar en mis redes sociales. Acuérdate, sígueme, dale like, comparte, para que puedas salirte la información, porque luego me dicen, Geo, no me avisaste y no vi tu publicación. Eso va a depender como de tus preferencias que tú tienes de lo que vas viendo en redes y es lo que el algoritmo te va a mostrar. Entonces, recuerda suscribirte, recuerda dar like, recuerda compartir, comentar, para que no te pierdas nada de información de lo que estamos compartiendo. Y bueno, hoy la verdad es que tengo un tema que a mí me gusta mucho, que a mí me ha ayudado en general en mi vida, porque ese ha sido uno de mis grandes retos, ¿no? Y que parte del ser humano debemos de ser auténticos. Hoy vamos a hablar sobre el mito del nicho de Procusto. Yo no sé si lo has escuchado, qué significa esto, o cómo pueda afectar nuestro proceso de duelo. A ver, te voy a contar primero quién es Procusto. En la mitología griega, que soy también muy fan de la mitología griega, creo que tiene una sabiduría maravillosa que podemos aplicar a la vida cotidiana, hay un personaje que tenía, vamos a decir, un Airbnb, ¿no? Así como en temas muy modernos. Tenía una posada, pero realmente esta persona era muy malvada. Y vivía en un camino que conectaba hacia Atenas. En este camino, pues llegaban los viajeros que iban a Atenas y les decía que pasaran la noche ahí, ¿no? Pero una de las promesas que les hacía es que tenía la cama perfecta para ellos para que pasaran esa noche. Sin embargo, esta cama era muy particular porque solo tenía un tamaño. Entonces, lo que hacía este personaje era que se acostaba el viajero y tenía que encajar perfectamente en este nicho, en esta cama, sin importar si cabía o no. Es decir, para lograr que el viajero o la viajera entraran perfectamente en esas dimensiones, pues usaba métodos un tanto sádicos y crueles, ¿no? Si, por ejemplo, a alguien le sobraba piernas, vamos a suponer, que le quedaba pequeño el espacio, pues riátatelas, le cortaba las piernas, ¿no? Si a alguien le faltaba espacio, le quedaba grande este nicho, pues con métodos de tortura así tremendos los estiraba hasta que dieran el ancho. Es decir, tenía una obsesión para que las personas, los viajeros, entraran y se adaptaran a esta cama perfecta, que muchos de ellos fallecían, ¿no? Pues con estos métodos tremendos, pues fallecían. Y era algo que aplicaba mucho hasta que, por supuesto, llega un héroe que es deseo y lo derrota, obligándolo a entrar también en el nicho y, bueno, pues sometiéndolo también a las prácticas que él realizaba con los viajeros para encajar en este nicho perfecto. Fíjense que el mito de Procusto realmente es un, para mí, en esta experiencia, yo lo veo como un intento que tenemos, ya sea a nivel social o a nivel personal, a nivel médico, a nivel clínico, de imponer un molde, un estándar de cómo debes de vivir tu proceso de duelo, ¿sí? Este nicho, esta cama perfecta para el descanso, creo que tiene mucho que ver con las expectativas sociales o incluso las expectativas personales que dictan cómo debe de una persona vivir su proceso de duelo. Muchas de nosotras y de nosotros que entramos a esta noche oscura del alma, que lamentablemente nos tocó conocer esta parte oscura de la maternidad y la paternidad, este pariente incómodo que yo le llamo, quizá teníamos ya preconcebido una idea de cómo debería de vivirse el duelo. Y el golpe de realidad es cuando dices, ah, caray, pues no tiene nada que ver, ah, caray, pues es que A más B no siempre es C. Y en estas exigencias de cómo deberíamos de vivirlo, nos forzamos a entrar. Y parte de las exigencias para dar el ancho y entrar en un nicho donde no es de nuestro tamaño, ni cabemos con comodidad, tiene mucho que ver, por ejemplo, las expectativas de la duración. Es que ya supéralo, es que ya tienes que dejar de llorar, tienes que cambiar de tema. Llevas tres meses en duelo, tres meses que no has parado de llorar. O sea, ya. Estas expectativas de cuánto debe de durar el duelo. Y que si el teórico dice que son seis meses, tú tienes que adaptarte a lo que el teórico dice. Otra cosa es como estas normas preestablecidas a nivel emocional, ¿sí? ¿Qué es lo adecuado que sientas? ¿Qué no es lo adecuado que sientas? ¿Qué debes de expresar? Tú no eres mamá, tú no debes de expresarte como papá, porque tu hijo murió, tu hijo no era nada. Y entonces nos va limitando como esta expresión, ¿no? Pero ¿por qué estás triste si no lo conocías? Pero ¿por qué caes en este juego? Creo que te estás obsesionando. Otro punto es que aquí, digo, es clarísimo, la comparación con otros procesos de duelo, ¿no? No, no, tragedia, la de perenganito o sutanita, ¿no? Que su hijo ya tenía tres añitos, ¿no? Eso sí es tragedia, pero bueno, la tuya, pues no. O, pues a mí me pasó y yo lo superé rápido. O sea, no entiendo por qué tú sigues aquí estancado con esto. Ese tipo de cosas que nos llevan a encajar en un molde de expectativas de cómo debe de transitarse el proceso. Cuando nosotros tratamos de encajar en esto para seguir perteneciendo a mi grupo de amistades, a mi familia, en la parte laboral, en la parte social, pues como no es de nuestro tamaño, como no es algo para mí, ¿sí? Porque no me queda una expectativa ajena. Pues nos vamos generando mucha sensación de culpa, ¿no? O sea, seguramente estoy muy mal porque... Porque ella lo superó, ella hizo una fundación, ella ya volvió a embarazarse, él dice que, pues X, no siente nada, que pasa a la página, que prefiere no hablar del tema y se ve que está bien, pues entonces yo voy a sentirme mal. Porque además, soy mala persona, soy mala mamá, quizá hice algo y por eso no se me permitió tener a mi hija o a mi hijo. También nos puede obligar a aislarnos, ¿no? Como... Pues para que ya no me estén diciendo, sigues con lo mismo, ¿y tú para cuándo vas a tener hijos? Etcétera. Pues mejor ya no participo, ya no voy, ya no salgo con mis amigas, ya no voy a reuniones sociales, ¿sí? Y también algo muy importante, que este tipo de imposiciones nos pueden ir aislando de tal forma que vamos... Acuérdense que el transitar de la noche oscura del alma es un proceso natural y entonces lo vamos volviendo un proceso antinatural. Es decir, en lugar de fluir con cómo voy, de cómo me siento, hacia dónde me guía mi cuerpo, mi sensación, mi sentir, con lo que yo me siento cómoda, estoy tratando de ir hacia donde no quiero ir. A todo el mundo nos ha pasado que vamos a una reunión donde no quieres estar ahí, te sientes incómoda y la silla te cala y el vestido y el pantalón y a lo mejor las bebidas y la comida, todo te sabe mal, porque no es natural, o sea, no estoy fluyendo con el momento. Entonces, es bien importante que seamos muy conscientes y que necesitamos revisar qué tanto de mi proceder en mi día a día tiene que ver con encajar en este nicho de procusto. Insisto, que puede ser que alguien ajeno me lo ponga. A mí me ha tocado que me dicen en consulta, Geo, llegó mi mamá, llegó mi suegra, llegó mi amiga. No, 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 aquí, bonita, a ver rápido, saque el maquillaje, a ver la boca pintada, fotito de que le vas a echar ganas, o papá, usted es el roble de esta familia, así es que tire para adelante. Entonces, también puede ser que te lo impongan, pero también puede ser una exigencia. Yo tengo que estar bien, yo puedo con esto. Ojo, no estoy diciendo que no puedes con esto, pero hay momentos donde necesito parar y agarrar aire, porque el camino se pone cuesta arriba. Entonces, me llevo a un límite de un esfuerzo por encajar en algo que ni me está haciendo bien, que ni estoy disfrutando, que ni estoy integrando, y que me va a generar un pago de factura a futuro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a empezar a manifestar, oye, esto no está bien, me estás estirando demasiado para encajar en esto, o me estoy teniendo que hacer chiquita para poder caber en este espacio. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en este nicho de procusto durante nuestra noche oscura del alma? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recordatorios. Porque no sé si te ha pasado que a veces dices, sí, yo puedo con todo, no todo al mismo tiempo, pero luego se te olvida, y entonces ahí estás ya con todo el mundo, el peso del mundo encima. Por ejemplo, el buscar espacios seguros. Estos recordatorios de encontrar espacios seguros. grupos de apoyo, personas que ya hemos visto, por ejemplo, personas vitaminas, que le llaman Marían Rojas, las personas que son tutores de resiliencia, esas personas que se convierten en mi base segura durante mi noche oscura del alma, que no van a hacer el camino por mí, que no van a hacer el proceso por mí, pero están a mi lado y a lo mejor el que me pasen un pañuelo desechable, el que me traigan la comida o el que me escuchen, ya es muchísimo apoyo. Es decir, encuentra un espacio seguro, encuentra tu persona segura, donde tú puedas expresar y compartir tu proceso de duelo tal como es. Y puedas encontrar ese soporte y esa contención para ir a avanzar. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, si eres como yo, que luego de pronto traes mil cosas en la cabeza y se nos va, porque, a ver, somos humanos y es parte de la rutina. Por ejemplo, a mí me gustan los post-it o poner alarmas. Este ejercicio está bien padre, cuando pones una alarma al azar en tu calendario, por ejemplo, ahora que estamos con tanta tecnología con los teléfonos, no sé, selecciona 25 de abril y pone una frase linda el 25 de abril donde sea como, guau, qué bien lo estás haciendo. Oye, fíjate todo lo que has avanzado. Sí, a veces el camino está difícil, pero lo has hecho muy bien. Algo al azar, ¿eh? Digo, igual puede ser una frase de un autor que te haga mucho sentido. Ponla al azar, pon la alarma y olvídate. Y es súper lindo que de pronto estás como en una reunión y hay un mensaje y lo ves, y es ese mensaje de tu yo del pasado que te escribió a tu yo del presente, ¿no? Ese a mí me gusta mucho. Y otro punto también, les decía con los post-it, por ejemplo, tú puedes escribir frases de lo que es tu proceso de duelo, pero sin juicios. No sé. Este es mi proceso único y válido como es. Mi proceso de duelo merece respeto, así como lo estoy transitando. Y que lo pongas en lugares visibles para que te recuerde que no necesitas ajustarte a ningún molde, que tú vas a ir creando tu propio camino, que vas a ir avanzando a tu propio ritmo, en tu propio paso. Que a Perenganito le funcionó muy bien esta técnica, este ejercicio ya avanzó en dos meses. ¡Qué padre! ¡Qué bueno para Perenganito! Pero yo no, yo no, yo no encajo ahí. Es que esta teoría, esta técnica, este libro, este grupo, es lo máximo y solo esto para ti. Pero yo no. ¿Sí? Entonces, busca aquello que te recuerde que es tu camino. Es mi duelo. Yo decido cómo hacerlo, pero sobre todo decido respetarme y no obligarme a encajar en algún espacio donde yo no tengo cabida. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te sirva. A mí la verdad es que el mito del nicho de Procusto me ayuda a aterrizarme cuando empiezo a dejar de ser auténtica, cuando empiezo a dejar de ser geo, cuando me empiezo a desconectar de mí para poder encajar en otros espacios. Y es un ejercicio de disciplina constante para revisar en qué momento me estoy estirando o me estoy haciendo más chica para no sobresalir. ¿Sí? Chécalo, valóralo y también adáptalo a lo que a ti te funcione. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando ya nuestro episodio. Retomamos, insisto, esta temporada 7 con todo el cariño. Cuéntame, cuéntame qué te pareció este tema. Quizá en la aplicación donde estás usando, donde estás usando, donde estás escuchando el podcast o viendo el podcast, pues a lo mejor ahí me puedes dejar un mensajito. Migramos el podcast de servidor por ahí, te voy a pedir que me apoyes si alguno de los enlaces de episodios anteriores no funciona, si me lo haces saber. Y también, oigan, antes de irme, avísenme cuando nos equivocamos de archivo. En el episodio pasado subimos el archivo que no era y nadie me dijo hasta que hicimos la migración y me di cuenta, o sea, ya había pasado un mes y medio. Cuando veas que no está editado, que no está como suelen estar los episodios de duelo respetado, avísame, porque seguramente a Carla y a mí se nos fueron las cabras al monte, no fue con la intención, pero es complicado a veces como estar tan atentas a todo, pero con tu ayuda podemos, por supuesto, hacer de este podcast cada vez ese espacio seguro para quien lo requiera. Pues espero tus comentarios, ya sea en las aplicaciones del podcast o en mis redes sociales. Recuerda, estoy cómodo a lo respetado podcast. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Para mí es un honor nuevamente ser anfitriona aquí. Deseo que la información compartida te sea de muchísima utilidad y que trabajemos juntas y juntos para romper este nicho de procusto y ser auténticas y auténticos en nuestros procesos de duelo. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.